Estamos con Henderson Álvarez, compañero mío, ex Grandes Ligas, jugamos juntos en Tigres de Quintana Roo en Cancún y bueno, le quiero presentar aquí a Brent Porcio, es el CEO, el que desarrolló todo lo que es Top Velocity y bueno, yo solamente estoy traduciendo todo este contenido, la ciencia, la biomecánica al español y bueno, hoy tenemos como invitado especial aquí a mi pana desde Venezuela, Henderson Álvarez. Saludos, saludos, no, es verdad que saludándolo por ese bonito programa que están haciendo, excelente trabajo, de verdad que cada vez que está en un live, está explicando cualquier cosa, eso genera a uno también que uno también piensa en cosas que uno está haciendo mal y uno agarra como que dice CETI y lo lleva a parte de su trabajo, de verdad que excelente trabajo. So, he's saying like congratulating us because like every time we do a video, post a video, do a live, like even though he's a player, he watched those videos and then he's thinking about all the things we're throwing and then that helped him too. So, anything you want to add to that? No, thank you very much. I think Robert's been working really hard to get this into Espanol, Spanish and he's doing a really good job of it and I'm trying to learn more Spanish, I'm not doing good but we're excited, I think there's a lot we can help in Latin America. I'd like to hear your opinions on what you think we could do better to really grow this into Latin America. So, básicamente que muchas gracias que estamos haciendo un trabajo muy fuerte por traducir todo este contenido que tú sabes que es un contenido científico, es un contenido muy importante a toda la comunidad latina que a lo mejor no tiene las herramientas o no tiene este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, él te está preguntando qué tú piensas que nosotros pudiésemos hacer mejor para ayudar a todos los latinos, ¿no? No, yo digo que ya ustedes están haciendo todo lo mejor, más que todo parte tuya en demostrar todo en las redes sociales y ver todo el, postear casi todo lo que se hace en el complejo ahí donde estás ahorita. O sea, de verdad que eso nos va a ayudar más que todo a todos los latinos porque tú sabes que uno, el latino lo que hace es montarse en el montículo y tirar su pelota para allá, ellos no piensan en mecánica, ellos no piensan en si están corriendo. Más que todo uno, uno cuando se monta porque uno, tú sabes, uno tiene brazos saludables y uno no importa mecánica ni nada. Más que todo. Y ese es un ejemplo, de verdad que este trabajo va a ayudar a muchos, muchos latinos en toda Latinoamérica. Y más que nada yo siento, o sea, haciendo este tipo de educación tanto a los jugadores, tanto a los papás, tanto a los jóvenes, tanto a los coaches, con tú en tu caso, ¿no? Que tú eres un pelotero, un pitcher que ya está en los más altos niveles, pero al tú educarte con esta ciencia, cómo funciona la biomecánica, ya tú tienes un mejor entendido. Y en vez de Henderson Álvarez, no sé, tener un potencial de un 70%, puedes llegar a tu 100% y mantenerte durante más tiempo en tu carrera. Entonces, no solamente es mejorar, este, saber que puedes mejorar todavía, aunque ya estás en el más alto nivel, sino de una manera saludable y eficiente, lo cual te va a hacer durar por más años, ¿no? So, I'm telling Henderson Álvarez, because he's really glad about all this project, and he's helping, saying that we are really helping, and I'm telling the objective of this is, like, when he educates as a player, because right now he's in a point that he's in the best level, so he's only focusing on throwing strides, getting out, but when he learned the science, the biomechanics, now his game can elevate and change. Instead of pitching five years, he can pitch ten more years, you know? Yeah. So, anything you want to add about that? I think that's important. I think the challenge for players as they age or get out of their prime they really have to start focusing on their bodies more. I think a lot of them, when they come up in the game, they don't have to focus on their bodies as much, because they're youthful and their bodies is producing. But there gets that point, you know, where it turns, and if you're not really prepared to do everything you can to take care of your body, your career is just going to tank. Yes, it's very important that between your 20 and your 30 years, maybe you don't need to prepare you so much. Your pure talent can lead you to do things big, important things, but when you get to your 30 years, you know, physiologically, you start to lose, 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 you start to lose. Very clearly. Je specific mots, you start to lose and investments. You start to lose. And it's though I am gonna be able to get to patronize you so much for your 30 years! Because there is no such kind of knowledge, this kind of science in its Genie to them! Entonces nosotros estamos tratando de hacerles llegar todo esto para que ellos lo puedan aplicar en su persona y puedan entender, oye, a mis 30 años ya empiezo a perder, ¿me entiendes? Ya mi pico ya empieza a ir de bajada, pero si yo hago estas cosas, ya en vez de ir de bajada me puedo mantener, tener más longevidad, evitar una lesión, etcétera, etcétera. Sí, por eso es lo que te estaba comentando temprano, que en el problema que yo vi en una de las fotos que me mandaron de aquí el equipo, es lo del problema de la mecánica, ¿me entiendes? Tuviste la foto del 2011 a la del 2020 y es una cosa que yo quiero corregir aún, que yo sé que se puede corregir y lo puedo llevar al punto donde tiene que ir el ángulo del brazo. So, le estoy enseñando aquí tus fotos, esta foto es la de actualmente, ¿no? Sí, esa es la de ahorita donde estoy jugando. Ok, so... I mean, video helps, but it looks like he has pretty tight hips, he looks very rotational, so he might have tight hip extension, which makes it hard for him to drive his hip. So, he probably just, look, even hip abduction, I betcha he needs to work on his hip mobility more. Sí, dice Brent que en la foto, obviamente un video nos sería mucho más útil, pero obviamente tan solo viendo la foto, él puede ver que tienes apretadas las caderas, que a lo mejor tienes problemas de movilidad en las caderas y eso es lo que te está ocasionando que no crees la triple extensión. ¿Qué es la triple extensión? Es que tu tobillo, rodilla y cadera estén rotadas y completamente extendidas justamente antes que tu pierna delantera aterriza. Sí. Tú simplemente estás siendo muy rotacional, ¿me entiendes? Entonces, no es la misma energía que tú generas si generas empuje con la pierna de atrás a que si eres rotacional. Tú creas buena separación, un pinche rotacional crea buena separación, pero le agrega más estrés al brazo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú aprendas realmente a cómo cargar con la pierna, que es posicionar el vector, que es tobillo, rodilla, en línea, por abajo de la cadera delantera, ¿cómo vas a hacer eso? Atacando hacia abajo y hacia adelante al mismo tiempo, manteniendo abducción en la rodilla sin que se colapse, sentándote en tus caderas y de esa manera, ¡pum!, crear la triple extensión, pero de una manera lineal. Entonces, tú dices, tú dices, por lo menos, cargando, bajando y... Down and forward, yeah. Down and forward. Sí, cuando... Just make sure he takes his hips, not cock them so far back, bring them down. Asegúrate de que tus caderas no hagan esto, no se eleven, sino que tú quieres bajar hacia abajo y hacia adelante al mismo tiempo, ¿me entiendes? No quieres hacer esto. Yeah, y mejor. It's about getting this, it's about getting this leg to, to abduct and hold torsion like this. You don't want to be like that, you want this leg to, as you move down, to load up like this, so you're strong and stable to drive out of that position, ¡boom! Sí, pues prácticamente la razón por la cual tú tienes que cargar hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo es para cuando, para que tu rodilla mantenga, tú te sientes en tus caderas, lo que es tus glúteos, tus hamstrings, mantengas esa torsión y de esta posición tú quieras explotar. Es como cuando haces un squat. Cuando tú estás haciendo un squat, ¿qué hacen tus rodillas? Van hacia afuera, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para mantener tu peso. ¿Qué pasa si tú tienes mucho peso y metes las rodillas? ¿Qué vas a pasar? Pierdes la fuerza. Es lo mismo que los pitchers no entienden. Cuando ellos colapsan la rodilla, ya no hay fuerza de empuje con la pierna trasera. Por eso es importante saber cómo cargar, posicionar el vector en línea, para cuando te empujes, crees esa fuerza lineal. Porque si el vector está muy vertical, cuando empujes, ¿qué vas a hacer? Va a ser hacia arriba, ¿me entiendes? Nosotros somos pitchers, queremos la energía hacia home plate. Entonces, para ti va a ser muy importante llegar a esas posiciones y cargar correctamente. Pero aquí es a lo que vamos. ¿Por qué es importante el programa de movilidad? Porque hasta que tú no resuelvas tus problemas de tus caderas, tú físicamente va a ser imposible que llegues a esa posición. Por eso tienes que tener un programa específico. Por eso, cuando llegan al campamento, se les hace una evaluación para nosotros saber quiénes, dónde están como atletas. Estás de cuenta como si me traes un carro al mecánico y me dices, oye, aquí está el carro. Sí, pero yo tengo que abrir el cofre para ver el motor, para ver qué problemas tiene, si las suspensiones están bien, si el motor funciona. Entonces, por eso son las pruebas de movilidad, por eso son las pruebas de fuerza, por eso son las pruebas de biomecánica con los sensores. Para nosotros ya tener exactamente saber en dónde estás como atleta. ¿Por qué? Porque Brent durante toda su carrera ha hecho estudios científicos y ha llegado a métricas de lanzadores elite. Entonces, ya sabemos cuáles son esas métricas y haz de cuenta que Henderson Álvarez llega aquí y a lo mejor no tiene algunas métricas que pitchers elite tiene. Entonces, trabajamos y nos enfocamos en esas métricas y de repente ya tú tienes la movilidad para llegar a esas posiciones, ya tú tienes la fuerza para explotar, ¿me entiendes? O sea, aquí lo que quiero que entiendan la gente es que no nada más es enfocarse en la biomecánica. Para tú tener una biomecánica elite, tú tienes que ser un atleta, tú tienes que tener movilidad, tú tienes que tener fuerza, tú tienes que tener rapidez. Entonces, hasta que tú no corrijas esas cosas, tu cuerpo fisiológicamente no va a poder moverse o llegar a las posiciones de un pitcher elite. Sí, no, no. Y por eso es que uno trata de corregir eso a tiempo porque uno piensa que a uno le deberían de quedar máximo seis años, siete años en la pelota, algo así, ponle un decir. Y ese problemita, yo sé que yo tengo ese problemita en las caderas porque yo ahorita las tengo tight, las tengo aprendadísimas y ya cuando yo, cuando giro, ya él me agarra atrás. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio tú crees que hay que hacer para uno tener esa y adaptándose al...? Sí, mira, ahorita acaba de ver Brent exactamente tu video que te habían hecho, ¿te acuerdas en el slow motion cuando estabas en grandes ligas y vio exactamente lo rotacional que eres? Entonces, él te va a explicar tantito y yo te voy a estar traduciendo, ¿ok? ¿Cuál es tu estatura? Más o menos la misma que yo, ¿no? Seis pies. Seis. 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 Six, one, right? Six, one. Sí. Sí. ¿Y cuánto pesas? ¿Cuántas libras? Ahorita estoy como en dos treinta, dos treinta y cinco. No, no, no. So, big and explosive, you can throw hard rotational, so he likes to have a big front leg, back leg follows, so he's very rotational here, and he separates well, and he creates his power there, and you can be fast there, but he's leaving out all those... porque es leaving out creating more ground force through driving and pushing and then angling more of that force through his trunk to the target so it would be something he'd have to baby step in his career but he could start learning to accelerate more force towards his target and that would be, I mean, if he needs it, that would be more velocity if that's the reason he's going to do it, it would be for more velocity Claro. ¿Si nos escuchas bien? Si, si Ok, y aquí Brent te está explicando de que vio tu video y prácticamente lo que te había comentado tu pierna delantera es muy agresiva, entonces tú nada más estás haciendo esto estás rotando, estás haciendo un pitcher muy rotacional tú eres un pitcher grande, pesado y esa masa creas una buena separación pero sin embargo no estás creando esa triple extensión que estudios muestran que hay mucho más velocidad al tú crear una triple extensión porque empujas mejor con la pierna trasera de manera lineal a solamente rotar, ¿me entiendes? Entonces, si tú aprendes a hacer un mejor trabajo con la pierna trasera, empujarte, crear esa triple extensión que ya explicamos que es simplemente antes de pisar, tú tienes que empujar y estar extendido, tobillo, rodilla, cadera, completamente rotada y extendida y cerrado, que tú haces un excelente trabajo manteniéndote cerrado y eso es lo que va a causar que cuando la pierna delantera se extienda tu tronco salga de manera lineal hacia home play tú ves los pitchers, el lead, como su tronco hace esto ¿me entiendes? es cómo el tronco se avienta entonces estudios muestran la correlación de qué tan lineal usas el tronco va a afectar a la velocidad del brazo tú ahorita estás siendo prácticamente muy aquí, muy rotacional nosotros que queremos enseñarte a que te empujes de manera lineal crees esa separación y después tu tronco, ¿ve la diferencia? tu tronco sale con energía hacia el objetivo o sea, hacia home play en vez de estar rotando como tú lo estás haciendo entonces él dice que en conclusión, mejorándote esas cosas vas a tener el objetivo lógico de aumentar tu velocidad entonces no solamente vas a aumentar velocidad sino que también a ojo del bateador tú vas a estar más cerca entonces lo cual, el bateador va a ser mucho más difícil porque si tú eres rotacional, ve la distancia ahora si mi tronco es lineal, ve el release point entonces si la distancia es más corta, tu velocidad va a aumentar entonces va a ser todavía mucho más difícil darle a tu recta no, no, no no, no, no that takes time I mean, someone who's very rotational when you teach them to load longer and build a longer stride and generate more linear force and then the trunk starts going forward everything starts changing the body starts you know, there's a lot forces are being put on the body different the balls coming out different the hitters reacting different so it's a dramatic change to go from a straight rotator to being rotation and linear so it's something you have to kind of slowly build into an older career Sí, no, Brent dice que va a ser un cambio dramático en convertirte en un pitcher lineal a lo que eres ahorita un pitcher rotacional porque obviamente vas a cargar mejor tu zancada se va a ampliar lo cual estudios muestran que entre más larga la zancada más velocidad hay entonces como tú eres rotacional tu zancada todavía es corta cuando cargues bien te empujes crees la triple extensión vas a aumentar la zancada Sí, la pierna va a aumentar más vas a aumentar la separación y lo más importante que tu tronco va a ser esto se va a aventar de manera lineal tú ahorita simplemente estás aquí rotando totalmente entonces estás perdiendo energía que esa energía debería ir hacia el home plate ¿me entiendes? entonces él dice que obviamente pues tú ya has pichado así toda tu carrera entonces tú ya tienes esos hábitos y sí va a llevar un off-season un poco de tiempo hacer esos ajustes pero una vez que los hagas va a ser un cambio total en tu carrera porque no solamente vas a tirar más duro vas a tirar más saludable le vas a quitar más estrés al brazo porque cuando eres rotacional le pones demasiado estrés al brazo mira todo el estrés que le estoy poniendo al brazo tú eres lineal yo utilizo el tronco ¿me entiendes? para tirar la bola no el brazo entonces pero una vez que logres hacer esos ajustes la percepción de la bola al bateador puta imagínate si yo suelto la bola aquí como ahorita tú estás a soltarla aquí adelante toda esta distancia con más velocidad pues es como si les tirara 5 o 7 millas más la razón por la cual Brent dice que tú eres rotacional es porque tú tienes las caderas apretadas entonces por eso tu cuerpo solamente te permite moverte así entonces aquí el mayor challenge o el mayor reto va a ser tener un programa específico de movilidad donde pongamos tus caderas en esas posiciones que queremos que llegue y esa flexibilidad para que te permita hacer todo este tipo de movimientos que ocupas hacer y que hace un pitcher elite ¿no? ¿qué otra pregunta tienes? no, no eso es no, eso es está interesante sí porque el problema el problema mío es cuando cuando yo estoy pichando y yo mismo me doy cuenta tú sabes entre la adrenalina y la cuestión es la mecánica yo cuando yo subo mi pie ya mi pie ya se está me estoy yendo demasiado hacia adelante ¿me entiendes? no he subido el pie ya cuando yo estoy echando el cuerpo hacia adelante no estoy como te digo cargando lo suficiente para aparte de las caderas que la tengo apretada yo he tratado de hacer varios ejercicios como tú lo has platicado en la en la red con el balón que uno trata de de mover un poquito y me da calambre aquí claro porque no tienes la movilidad que requieres para llegar a esas posiciones ¿me entiendes? entonces hasta que eso es muy clave él está diciendo sobre él está tratando de hacer el método pero él se siente tensión aquí y yo lo explico porque él no tiene la movilidad ahí en esos ejercicios del balón son tan sagrados que tu cuerpo te dice si lo puedes hacer bien o no porque tú lo tienes que hacer perfecto para hacer esos movimientos entonces como hablamos de que tus caderas son apretadas por eso sientes calambres porque tú no tienes todavía esa movilidad pero cuando tú tengas esa movilidad tú vas a poder hacer llegar a estas posiciones que Pitchers Elite hacen y maximizar la separación de la cadera y el hombro que los estudios muestran que 80% de la velocidad vienen de esa separación entonces tú mismo estás dándonos tu respuesta por tu falta de tu movilidad es que estás siendo rotacional y no puedes maximizar esa separación él también dijo que y dice que la razón por la cual tú de una vez te vas en vez de cargar es tal vez porque tus caderas también están débiles entonces debemos fortalecer esos músculos que componen toda esa área para que tengas la flexibilidad y tengas las fuerzas de mantener esas posiciones no, no, no claro, claro sí, porque bueno, yo ahorita gracias a yo la velocidad está ahí pero necesito corregir esos errores que tengo ahorita yo corriendo como tú lo platicamos ahorita aquí por el Zoom que yo corrigiendo esos errores yo creo que yo puedo subir unas 3 millas unas 2 millas más porque yo ahorita estoy lanzando 96, 95 97 a veces y lanzando esa velocidad con esos problemas mamá déjate integrándole lo nuevo que hay que corregir entonces yo he tratado de 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 ocupar un poquito espacio pero tú sabes que ahorita con el tema de la pelota y es si viene ahorita invernal y bueno ya después que se vaya invernal todo eso que queden los 3 meses libres y esos meses libres yo voy a tratar de de ponerme en contacto contigo a ver dónde tú vas a estar si vas a estar en México o vas a estar no sé aquí en Estados Unidos para integrar eso y darnos eso aunque sea darnos dos meses o un mes y medio lo que tenga que dar se me entiende he said like he with all the mechanic issues right now he's throwing 95 96 top in 97 and he thinks like like we teaching them how to move better and do this program he can add like we had Nate Jones came and he had gotten hurt and he was throwing only 91 to 92 93 and just doing all this stuff he would sit 95 96 so tenemos aquí un muchacho que no podemos mencionar las organizaciones pero este estaba firmado aquí con una organización de grandes ligas y y vino lesionado del codo tirando 91 92 ¿por qué? por cuestiones de la mecánica ¿no? y cuando le enseñamos todo esto aquí están ahí están los videos de Nate Jones consistentes 96 millas en un flat ground con tenis entonces para que tú veas cuando tú como pitcher entiendes la ciencia la biomecánica cómo funciona tu cuerpo es un es un game changing cambia totalmente tu fuego te lo leo y por eso es que me interesa por eso es que cada vez yo sigo los videos que tú montas porque uno a mí me gusta trabajar me gusta integrar más cosas buenas para mi cuerpo y yo me enfocado en varias cositas tratar de hacerlas pero no es lo mismo estando allá que uno haciéndola aquí y como yo les digo a muchos este programa no es para cualquier persona este programa es para jugadores como tú que tienen una mente abierta que quieren seguir mejorando que quieren seguir aprendiendo que quieren llegar a su punto límite porque tú sabes que a lo mejor hay muchos peloteros que llegan a un nivel y a veces piensan que lo saben todo o se conforman o como tú viste en el béisbol de la pelota mexicana cuál era el tema y tú bien sabes no lo tengo que decir yo o sea cuál era el problema con los mexicanos que tenían mucho talento pero qué pero no trabajan no trabajan y no estaba hablando con el muchacho con flores y lo voy a decir por aquí con el tema de las pelotas pesadas yo llegué a un momento que yo llegué a hacer el programa de las pelotas pesadas pero llega el momento que me sentía súper incómodo porque el hombro se me inflamaba claro y yo decía wow pero hago las pelotas las hago bien y cuando iba a lanzar una pelota sentí una ahí atrás y dejé de hacerla no más nunca hice esa cosa porque yo sé que eso era lo que me estaba causando la inflamación de las pelotas pesadas porque eso no es eso es lo de las pelotas pesadas eso es mentira que eso no te va a dar rapididad en el brazo yo digo que eso te va a poner el brazo un poco más tight y ese programa yo no lo hice más nunca de verdad que más nunca porque no pues de hecho hicimos el video pasado fue enfocado a las pelotas pesadas creo no sé si lo viste el video que sacamos de las pelotas pesadas es decir el programa de la pelotas pesadas pero él me dijo que me dijo que me dijo que me dijeron 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 y me dijeron y me dijeron que me dijeron si puedes hablar un poco sobre eso porque él es un muy rotacional pitcher y rotacional pitchers su挑战 es mantener su mano con su tronco porque cuando pula y quieres rotar tu brazo quiere desplazarse y eso es donde la mayoría de las pelotas empiezan a suceder es cuando el más desplazas el más estrés aquí el más estrés aquí así que si eres un rotador o un rotador ahora tienes una bola pesada así que más difícil de llegar en la posición así que hay una mejor de desplazarse de desplazarse así que eres un hombre que hay una buena chance que te vas a con la de la él dice que tú como tienes el challenge de que eres un pitcher sumamente rotacional ya tú al hacer rotacional tú ya le estás poniendo demasiado estrés al brazo porque el brazo simplemente you are dragging the arm tú estás arrastrando el brazo entonces al tú ponerle un objeto pesado le estás poniendo todavía más estrés a ese brazo entonces el problema con las pelotas pesadas es en el estudio mostramos que las pelotas o sea primero porque es un wrong approach porque nosotros queremos a que tú aprendas a utilizar el cuerpo para tirar no el brazo el brazo es un regulador de energía no un generador de energía entonces pitching coach que no saben o gente dice tengo que acelerar el brazo para tirar más duro y no es así es lo contrario pitchers elites que tiran 95 para arriba con una mecánica eficiente aceleran menos el brazo que un pitcher amateur que tira 89 millas con mala mecánica el pitcher amateur tiene mayor aceleración del brazo que un pitcher elite que te quiero decir con esto que el brazo no es generador de energía el brazo simplemente es un regulador tres cuartas partes de la biomecánica vienen de las piernas entonces tú te tienes que enfocar en la fuerza que tú generas las piernas porque la parte de arriba simplemente es una reacción una cuarta parte de la biomecánica es el tronco y el brazo y eso sucede en punto uno punto dos segundos entonces tú no te puedes enfocar en un programa que te enseña el brazo cuando el brazo está reaccionando a tus piernas me entiendes entonces sería como tratar de hacer lo último enfocarte en lo último cuando tú tienes que corregir todo lo demás entonces por eso no es un programa adecuado aparte de que te puede lastimar porque porque tú al tener las pelotas pesadas generas rotación externa para tú tirar una pelota pesada estudios mostraron que hubo un grupo de seis semanas de jugadores que hicieron el programa con pelotas pesadas y pelotas normales después de esas seis semanas este grupo tuvo cinco a diez grados mayor rotación externa lo cual es malo y no es saludable porque significa que cosas estaban pasando en sus brazos que lo permitían llegar a esas posiciones y el 33% de la gente que hizo ese programa tuvo un tomillón tuvo un leg surgery uno hasta se rompió una costilla para que tú veas o sea como la ciencia te comprueba que eso no es eficiente me entiendes no 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 claro es verdad no no tienen toda la razón este programa me gusta y imagínate si ese programa tuviera en tiempo atrás imagínate que Robert García hubiese conocido este programa cuando tenían 14 15 16 años tú imaginas uno tuviera como que dice perfecto yeah no telling him like imagine that we knew this program when we were prospects at 14 15 16 like our career totally no tuviera no tuviera yo dos operaciones he wouldn't have two surgeries because he already has two surgeries esa es la respuesta no hubiese tenido dos operaciones jamás o hubiese sido mínimo el riesgo no pero no yo estaba ayer ayer estuve hablando con un compañero en colombia que tiene una academia y los caraytos llamados hablamos por zoom y la cosa querían que le dieran un consejo unas cosas tú sabes y lo primero que yo le dije mira yo le puedo dar mi punto de vista le puedo dar mi consejo pero váyanse y sigan esta página que es la que está dando lo mejor ahorita aquí en Estados Unidos todo Velocity Latinoamérica esa página está dando todos los teams que tienen que tener un lanzador hoy en día 2020 y porque se lo está entrenando un muchacho que nosotros firmamos con Toronto juntos y tiene como 15 de 10 a 15 peloteros puro lanzador y lo primero que le dije no váyanse a seguir esa página que ahí van a correr y todo y de verdad que no esa página como que dicen se la están comiendo con eso y te digo mi objetivo personal porque muchos me dicen Robert pero tú tienes 28 años estás en tu cumbre de tu carrera esto y el otro pero yo creo que ahorita encontré un objetivo más bonito que es ayudar a esos jóvenes que se encuentran en mi posición donde yo estaba que tenía 15 16 y pienso que hubiese sido de Robert García cuando era prospecto cuando tenía todas estas organizaciones detrás mías que alguien me hubiese enseñado toda esta ciencia todo este programa mi carrera hubiera sido totalmente diferente entonces yo estoy específicamente enfocado a esos niños de darles estas herramientas para que su desarrollo sea correcto porque ¿qué es lo que pasa? muchas veces cuando hacen un programa incorrecto como el de las pelotas pesadas etcétera pasan dos cosas o no desarrollan y en el peor de los casos los lastiman sí y eso es lo que está pasando hoy en día en Grandes Ligas en Grandes Ligas están utilizando puros lanzadores que que no tienen la mente para pichar y lo que hacen es tirar pelotas porque yo tiro duro 100 millas voy para allá a tirar 100 millas y están así a los locos tirando sus 100 millas pero no no tienen la mente que la mente que deberían de tener como que estoy en Grandes Ligas un nivel que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer un nivel que hay que hay que guapiar un nivel que hay que aprender mucho porque tú vas con una experiencia que te sube en primer año y vas a llegar a tirar 200 millas no estás haciendo nada ¿me entiendes? y precisamente eso que hablas es muy importante porque la gente a veces se confunde porque ve un pitcher en el alto nivel tirando 100 millas y lo tratan de imitar pero no saben realmente si esa es una mecánica efectiva no saben si es una mecánica efectiva o no entonces ahí ves a los carajitos tratándolos de imitar y a lo mejor están imitando una mala mecánica y es cuando se empiezan a lastimar por eso yo creo que tirar toda esta ciencia a la biomecánica educar a los niños a los coach a los jugadores de los movimientos correctos que se tienen que imitar o se tienen que hacer yo creo que eso va a cambiar el juego y va a salvar muchas carreras sí más que todo es un porcentaje orientar más que todo a los coach porque ellos son los que van a llevar ese trabajo a los niños y bueno ya queda parte uno aprender y uno captar todo lo que te están diciendo si ya no captas todo lo que te están diciendo que va a ser un bien para ti ya bueno ya es otra cosa que no es parte del entrenador sino parte del pelotero y yo ahorita con 30 años que tengo y de verdad yo quiero seguir aprendiendo yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir corrigiendo más mi mecánica y y yo creo que que yo me voy a llegar yo tengo que llegarme por aquellos lados porque yo cuando me propongo algo voy y lo cumplo y como te digo este es este este es un programa que no es para todos ¿me entiendes? para hacer este programa se necesitan peloteros como tú que dicen yo voy a todas ¿me entiendes? yo voy a o voy a todo o voy a nada ¿me entiendes? porque son 5 horas de entrenamiento hay que tener la mente abierta para aprender y muchos peloteros a lo mejor cuando están en el alto nivel piensan que porque están sacando out lo están haciendo bien ¿me entiendes? y ya no quieren aprender o o o porque su talento los llevó hasta allá nunca han trabajado duro ¿me entiendes? pero ya cuando llegan a esta edad de 30 años para allá ya se dan cuenta de que tienen que encontrar todas las cosas para poder mantenerse en ese nivel si no pum de repente van a empezar a ir de bajada no, no así mismo muchas gracias Henderson te agradecemos y esperamos pronto poder tenerte aquí en persona para ayudarte en tu carrera no, no de verdad que gracias gracias a usted por esos consejos y bueno sigan para adelante sigan hacia adelante que van van bien van bien y el programa muy bonito verdad que esa era mi duda mi duda era todo eso y y bueno seguí aprendiendo no, pues esperemos que te haya hayamos resolvido tus dudas te quedó alguna pregunta alguna inquietud acerca del programa de tu mecánica algo que quieras preguntar no, todo bien todo bien ya pues muchas gracias y pues mándale ahí un saludo a todos los latinos que nos siguen y que siguen el programa de Top Velocity bueno, quiero mandarle un saludo a toda esa gente de Latinoamérica esperando que que se unan a la red de Top Velocity Latinoamérica este de verdad que sigan esa página le va a encantar este programa programa 2020 hasta 2100 si es posible claro está con todo el shock time de eso se trata aquí se trata de la pelota avanza y uno va innovándose y uno tiene que estar al día uno no se puede quedar con lo que aprendió hace 30 años y creo que es lo que ha pasado últimamente en la pelota se quedan con sabiduría convencional la pelota es como un doctor ¿no? este el doctor si no sigue estudiando no sigue la tecnología no puede seguir operando como operaba hace 30 años entonces no y ahorita porque cada año cambia el sistema claro 2021 hay otro sistema ya este 2020 desde el año pasado hasta 2020 están metieron el programa ese del Raxoro del Spin Ray y la Cosi y la Cosi y tú sabes que eso es más que todo porque imagínate dicen los peloteros de la época de Pedro Martín y eso que eso para ellos no les servía porque para la época de ellos había que tener como que dice para poder pichar y ellos dicen que ese programa de hoy en día ellos lo ven como que como que no una falta de respeto me entiendes porque para tú puedes pichar en grandes ligas tienes que tener el Spin Ray que ellos te digan en el sistema si no no puedes no puedes no puedes pichar no mucha tecnología estaban hay que hay que saber cómo utilizar la tecnología a nuestro favor porque seríamos tontos que no aplicáramos la tecnología que otros están utilizando y están teniendo una ventaja me entiendes entonces por eso es eso de estar aprendiendo estar innovándonos y estar creciendo porque si podemos utilizar la ciencia y la tecnología y aplicarla a beneficio nuestro que es lo que está haciendo Top Velocity y dar resultados pues sería tonto ignorar eso y dejar que otro pitcher otro bateador aproveche eso y tenga una ventaja con ese tipo de herramientas no no así es cada año se va incrementando cosas nuevas y cada año hay que seguir mejorando hay que seguir trabajando y eso es lo bueno de ustedes que ustedes ese ánimo que se le ve en ese complejo que tienen es un ánimo increíble de verdad que a todos los muchachos no se afligen no y más que nada como tú dices aquí hay un propósito más no es nada más una academia que está haciendo negocios de pelota sino que aquí hay un propósito a fondo se puede ver yo creo la pasión de Bren mi pasión de cuando ayudamos a los muchachos cuando un muchacho rompe las 90 como ahorita el muchachito este imagínate llegó tirando 79 millas en 3 semanas tiró 91 millas un muchachito que todo mundo lo hacía de menos que nadie lo quería o sea que decían este muchachito no sirve y vino aquí se puso para lo suyo aprendió todo esto y en 3 semanas lo que sucedió con un muchacho que no tenía futuro en la pelota de 79 a 91 millas el resultado ya tiene becas colegiales deportivas entonces realmente yo creo que la misión de Top Velocity es impactar y cambiar vidas porque tú sabes en la pelota el que tú aumentes 5 a 10 millas te cambia totalmente tu vida no no yo como te digo hoy en día hoy en día el que no lance 95 millas 96 millas no te van a tomar en cuenta no te van a ver si tú lanzas 88 89 90 olvídate no vas a no te van a dar una oportunidad nunca vas a firmar y hay que hay como que dice uno hay que echar todo el resto para ver que es lo que hay en tu brazo y tratar de que tú te mantengas tirando tu 95 96 millas no pues ojalá Henderson mira tú eres un gran ejemplo de un pelotero que que tiene hambre de llegar de avanzar hemos platicado esto en pláticas personales lo difícil que ha sido la carrera de un beisbolista no todos los bajones que hemos tenido pero nada más la fe en nosotros y el estar siguiendo y luchando por nuestros sueños es lo que nos va el creer en nosotros mismos no y por eso yo digo que este programa no es para cualquiera porque si tú no tienes esa mentalidad que tú tienes de hey voy a todo con esto o a nada quieren siempre encontrar como muchos que llegan aquí piensan que les vamos a dar una píldora mágica o un secreto que los van a hacer tirar de repente 5 a 10 millas no el secreto es trabajar 5 horas de lunes a viernes y estudiar la ciencia para tú lograr esos objetivos y es ahí cuando la gente dice ah no si tengo que entrenar 5 horas de lunes a viernes tengo que aprender todo esto ahí es cuando dicen ah no mejor no lo hago no pero sé que son 5 horas que tú llegas en la mañana eso te pasa rápido claro porque más que nada tú lo disfrutas o sea uno disfruta este trabajo por eso uno lo hace me entiendes porque yo creo que tanto tú como yo vemos la pelota nos pagan por hacer algo que disfrutamos entonces sí sí dedicarle un poco de tiempo uno lo que dura en un estadio lo que tú puedes durar son 5 horas 6 horas y eso te pasa rapidito de verdad que en mi caso uno sigue luchando por su objetivo que mi objetivo es lograr pichar otra vez en grandes ligas y yo pensaba que tenía la oportunidad este año de subir pero bueno cosas que pasan uno sigue fajado sigue trabajando yo sigo enfocado en lo mío y pidiéndole sabe mientras el brazo mío te es saludable uno ya lo demás es ganancia ¿me entiendes? de verdad que uno no se uno no se cansa yo no me canso pues yo trabajo tú me conoces usted es un guerrero usted es un guerrero a usted hay que matarlo a usted hay que matarlo si lo dejan vivo olvídate no 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 dele 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 sigue oye muchas gracias Henderson tú sabes que aquí en Top Velocity tienen las puertas abiertas y en lo que nosotros podamos ayudarte en tu carrera créeme no dudes en ponerte en contacto con nosotros no no de verdad que muchas gracias cuídate y estamos en contacto gracias gracias mi hermano